¡Hola cazadores! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbillicia. Bueno, pues aquí seguimos con nuestras partidas en el modo online del Monster Hunter 4. Y aquí tenemos otra de nuestras misiones online, como he comentado antes, con 4 jugadores. Y vamos a enfrentarnos a un Golden Rayan, o un Rayan dorado, o un Rayan de oro, como preferáis llamarlo. Bueno, yo he salido un poquito lejos del monstruo, pero veo por ese punto rosa que es el monstruo marcado, que uno de mis compañeros ha aparecido justo delante de él. A veces suele pasar, como sabéis a mí me ha pasado alguna que otra vez. Y venga, nos dirigimos a él. Bueno, pues lo primero que hacemos nada más entrar en esta zona es escuchar el rugido del Golden Rayan y ver su rayo alzarse desde el suelo hacia el cielo. ¡Qué épico, ¿no? ¿Ha quedado la presentación? Bueno, pues aquí tenemos al mono minotauro este en cierne. Que a mí más que un mono me sigue pareciendo una especie de minotauro, pero bueno. Y a ver, bueno, a comentar un par de cositas del Golden Rayan. Y es que, bueno, si no recuerdo mal, se desbloquean el HR 30. Si no recuerdo mal, ese es el level, el 30. El HR. Y bueno, aquí tenemos su mega rayo mortal de la muerte. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más comentaros de este? Ah, nueva pirueta hecha ahí enroscándose en plan bola. Bueno, pues el... Bueno, este ataque nuevo que han implantado al Rayan, ¿vale? Que extrae objetos del escenario y nos lo lanza. Y este, además, me acaba de pegar de lleno en mitad del aire. Voy a cuidarme. No podemos arriesgarnos con este monstruo que tiene ese ataque que puede llegar a matar a un cazador. Voy a hacer una retirada estratégica porque ahí me ha dejado con poquita, poquita vida. Vamos allá. Un poquito más. Perfecto, pues ya está. Bueno, y aparte de este lanzamiento de objetos del escenario... ¿Vale? ¿Veis que las patas delanteras y traseras están...? ¡Uf! ¡Madre mía! Me acaba de alcanzar de lleno. Bueno, pues esperad que vuelva a hacer una pequeña retirada estratégica para curarme. Ahí está. Bueno, pues como os decía, que aparte de este ataque de... No, eso ya os lo había dicho. Que si os fijáis, las patas delanteras y traseras estaban iluminadas. Ahí, ahí es donde me he quedado. Bueno, pues ese es un modo armadura que tiene el Rayan, ¿vale? Que, bueno, hace eso. Pone en modo armadura las patas. Y cuando intentamos pegar en ellas, pues rebota el arma. ¿Vale? Pues este modo armadura, el Golden Rayan lo controla a su voluntad. Lo puede activar cuando quiere. Aquí le ha caído una pequeña paliza. Ahí está. Le hemos cortado... Le hemos cortado el lanzamiento de piedra. Que ya estaba bien, que iba lanzando muchas piedras. Hombre, lo ideal sería que se quedara el hueco, ¿no? Pero... No nos saca la tierra sin que se quede el hueco. Venga, vamos a hacer una cabalgada. Uy, madre mía, cómo se remueve el bicho. Mira, 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 mira. Venga, venga, bichito. Mira, cómo gritan. Y mis compañeros que se han quedado ya apartados. Bien, ¿qué hacen? Ala, ya está, el suelo. Nos tiramos todos como alibañas encima de él. Mira, me está rebotando en el brazo. Ahí está esa armadura. Ese modo armadura. Y es que cuando cae, el bicho este cae de tal forma... Que se pone un brazo por delante de la cabeza. Y está como protegiéndose la cabeza. Bueno, ha cambiado de zona. Es un momento que... Pues ya sabéis que lo aprovecho... Para afilar, curarme y todas estas cositas que hagan falta. Los preparativos previos al siguiente round del combate. Vamos para allá. Ya están avisando que ahí está... Es Rayan. Venga, aquí lo tenemos. Potapim, pam, pum. Madre mía. La que le va a caer por aquí. Dejo ahí colocada una trampa. ¡Uuuh! ¡Qué bueno! Esta roca ha sido esquivada en Flam Matrix. Me tiraba ahí a la piscina, ¿no? Como decimos por aquí. Y he esquivado la roca pasando justo por debajo de ella. Ahí está. Bueno, estábamos intentando que viniera la trampa. Y por fin ha caído. Bueno, ha sido breve, pero... Me ha caído una buena paliza en ese ratito que ha durado la trampa. Ven para acá, bichejo dorado. Me ha dado ahí un abrazo efusivo. Lleva ya un cuerno roto, me ha parecido, ¿ver? Lo mejor cuando está en el suelo es intentar pegarle en la zona de la grupa, en la espalda. Porque como os decía, la cabeza cae de tal forma que tiene un brazo por delante y el otro así levantándolo hacia arriba. Y es como si se protegiera la cabeza. O eso es la impresión que me da a mí. Bueno, a ver, venga, bicho. Ven aquí a la siguiente trampa. Ahí está. Buah, aquí también le va a caer una... Que no veas. Mira, mira, mira. Bueno, le ha caído tal paliza que hemos completado la quest secundaria. Que era romperle los dos cuernos. Vamos a ver, sí. Nos da un primer plano de la cabeza el rayado para verle los cuernos rotos. Ahí, bueno, le veis ahí que ya no tiene los cuernos. Ahí está, ahí está. Perfecto. Un primer plano muy bien, chato. Nos has hecho un primer plano muy bien hecho. Bueno, se... Sí, se cambia de zona. Vale, pues venga. Otro pequeño momento de paz y tranquilidad. Para volver a prepararnos antes de entrar en combate de nuevo. Ahí he afilado antes mi arma. Ahora subo este poquito de vida que me quedaba. Y venga, vamos allá. Tercer round. Polines. Venido recibimiento. Se ha quedado ahí cerquita de la entrada. Bueno, vamos a colocar otra trampilla por aquí. Y venga, a ver si conseguimos que el monstruito entre en ella. Aquí ni nos lo pensamos, eh. Venga, ahí está. Capturado. Bueno, pues a diferencia de las muertes, ya sabéis que ahora solamente tenemos 20 segundos para despedirnos antes de volver al pueblo. Así que, bueno, cazadores, espero que os haya gustado este rayán dorado, este golden rayán, ¿vale? Y ya sabéis que, como siempre, solamente me queda desearos que tengáis buenas cazas y que nos vemos en próximos vídeos. Así que, por aquí estamos en el canal y esperamos veros. Así que, hasta luego.